¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy resulta bastante obvio de qué te voy a hablar. Un 26 de febrero de 1986 es lanzado de manera oficial el anime Dragon Ball. Es necesario que pasen tres años más. En el año del 89 se transmita a nivel nacional en Japón y a partir de ese momento lo empiezan a exportar al mundo. Se empieza a volcar la manera en la que el mundo vería a los japoneses de cómo hacían series y animes los japoneses. La gente lo entendía como caricaturas, ellos lo catalogaron como animes desde siempre y empieza a mostrarnos una cultura muy diferente, una manera muy diferente de ver las caricaturas o la televisión. Lo curioso es que en países, por ejemplo México, que llega en el año del 93, es muy, 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 muy bien aceptado. 1993 es el año en el que llega a México y no tardó nada en viralizarse, en difundirse y ser horarios estelares para niños. Era hermoso para mí, es nostálgico recordar llegar de la escuela, aventar la mochila, comer o no y sentarte a ver esta caricatura, si la llamábamos nosotros, ser unánime obviamente. Y empieza a ser muy aceptado en el mundo. Sale Dragon Ball, sale Dragon Ball Z, que iba a ser llamado 2, un error de edición, hacen que el 2 sea Z. Después el GT, que es una serie según yo no tan buena. Se entiende, Akira Toriyama no participa para la redacción de esto, pero lo que sí es que nos deja en la versión latina una canción hermosa, es bellísima, escúchala, dedícala a esa persona amada, querida, de verdad. Es una chulada creo yo esa canción que nos deja, el ending, el Dragon Ball GT. Y después de muchos años es esperado y sí nos dan, constantemente nos dieron películas, películas muy exitosas, más de una de esas películas, por ejemplo la de Broly, alcanza una recaudación mayor a los 100 millones de dólares, películas que a veces ni Hollywood es capaz de generar tantos ingresos. Había años en sus inicios que Dragon Ball generaba 30 millones de dólares, actualmente puede generar hasta 30 mil millones de dólares en el mundo, en ganancias de solo el anime. No hablemos de las figuras de acción, de los juguetes, de las cartas, de los accesorios, de muchísimas cosas. De verdad, la ropa vende millones y millones en el mundo constantemente, al grado que en el 2015 es aceptado el Día Nacional de Goku, o el Día Mundial de Goku, obviamente nos acepta en todos los países, a raíz de una constante petición de estudios, de aniversarios, y de hecho es curioso que se acepten en el 2015, porque en ese año es cuando se lanza la serie de Dragon Ball Super. Serie que hasta la fecha tiene a muchos fanáticos, nos tiene, de verdad me declaro fanático a la expectativa de una vuelta. Entonces, sin duda alguna es especial, es importante este anime, volcó la manera de verlo, lo hace muy interesante, y ojalá nos sigan regalando y regalando más sagas. Así que si no lo has hecho, por favor date la oportunidad, de verdad es una joya, muy violenta, sí, un tanto vulgar, sí, cero apta para niños, creo que en efecto. Pero de verdad, es muy bella y es muy larga, pero es bastante, bastante digerible. Hasta aquí, ojalá disfrutes, y yo como lo digo en mis redes, feliz día Goku. Bonita tarde, sean felices, hasta luego. Ah, la canción que suena es Fuimos Ángeles de Adrián Barba, una chulada también. Muchas gracias, bonita tarde.